Vengo acabando con tú Vengo acabando con tú Porque la rumba la me chamó Vengo acabando con tú Vengo acabando con tú A ver tú me enseñas por ti Vengo acabando con tú A mi bambula, a mi bambula Vengo acabando con tú A mi bambula, a mi bambula Vengo acabando con tú Acabando 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 Oye yo no soy de quebrado Vengo acabando con tú Acabando ¡Vengo acabando! ¡Acabando! ¡Acabando! ¡Porque la rumba me está elevando! ¡Acabando! 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 ¡Jugando! ¡Acabando! ¡Acabando! ¡Acabando!